¡Hola, hola mis héroes y villanos! Hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez hablaremos del nuevo juego llamado Unown Nine Awakening. Es un título de acción y aventura en tercera persona, desarrollado por Reflector Entertainment. La historia se centra en una joven llamada Haruna, una cuéstora que significa que buscan la verdad o algo así, que estos tienen una conexión única con otra dimensión invisible llamada el revés. Esta otra dimensión contiene energía poderosa que si cae en las manos equivocadas podría destruir lo que se conoce. Es el clásico el malo quiere el poder que en este caso son los ascendentes para cambiar el curso de la historia y como siempre hay una facción buena llamada Live Gear Society que pedirá nuestra ayuda para poder detenerlos y que no usen el revés para sus planes. Acompáñenme a ver cómo fue mi experiencia mientras jugaba a este título, así que ¡vamos allá! Me he tomado el tiempo jugando este juego y he visto momentos buenos y algunos malos. Uno de los aspectos más interesantes de un Nine Awakening es su narrativa y el mundo en el que se desarrolla. Nuestra protagonista tiene que atravesar la India en medio de la colonización inglesa para enfrentar los peligros y detener a los ascendentes. El concepto de explorar distintas realidades y el trasfondo cultural son intrigantes, sin embargo la complejidad de la historia puede resultar algo confusa y resulta que se pierde la conexión para poder entender la trama y los objetivos de los personajes. Con ello vemos a nuestra protagonista usando diferentes habilidades úmbricas utilizando el aim al puro estilo Jedi en nuestra aventura como demolición, repulsión, atraer personas u otros objetos a distancia, además de usar un escudo para protegernos de ataques enemigos. Lo más llamativo de estas habilidades es que puedes controlar las mentes de nuestros enemigos por cierto tiempo para atacarse entre sí y tener una ventaja en el combate. Usar la visión para buscar objetos escondidos en la aventura como monedas, extractores y trazos que estos últimos te ayudan para aumentar tu vida o tu aim dependiendo. El camino para avanzar en el juego son intuitivos y fáciles de seguir. Si ves dos caminos te hace pensar que uno es el principal para poder seguir en la historia y el otro hay algún objeto escondido o algún misterio para poder encontrar y poder coleccionarlo. Pero si resulta como yo que se avientan de una al enemigo sin pensarlo, estas habilidades quedan de lado y solo usarás golpes y patadas para derrotar al enemigo dejando las habilidades de lado. Podría hacerte más fácil usar las habilidades en el combate, pero a mí como que se me olvida a veces usarlas. No sean como yo. Algunos combates resultan algo repetitivos, eso sí, simplemente el combate parece una copia del anterior y pareciera como si no hubieras avanzado. Es lo mismo con los jefes de la aventura, solo te enfrentas a dos jefes, a Mila que es la mano derecha de Vincent y a Vincent respectivamente que es el líder de los ascendentes y cada uno tiene su mecánica. Te enfrentas a ellos una vez y conoces cómo pelean y cómo derrotarlos y cuando te vuelves a enfrentar por segunda vez tienen la misma mecánica que en el primer combate y no cambió absolutamente nada. No hay ninguna variación ni hay sorpresa en los combates. Visualmente es cierto que propone un diseño artístico y cautivador con escenarios que realmente destacan. Los paisajes y el diseño de personajes parece creativo y llama mucho la atención, sin embargo las texturas y modelos pueden sentirse poco pulidas. Pareciera que estoy jugando ese juego que acababa de salir por los 2000 que el movimiento del personaje era duro y sin mucho cuidado en sus texturas. Pues así es, los personajes tienen un movimiento simple y con textura en los escenarios que a simple vista se ve muy desactualizado para hoy en día y pareciera mal diseñado. Sé que estamos acostumbrados a juegos con gráficos que podrían hacer trabajar a nuestra tostadora, bueno la PC a mil por hora, pero es importante para este tipo de juegos que destaquen en este aspecto y por el momento deja mucho que desear. La banda sonora y los efectos de sonido contribuyen a la atmósfera del juego, aunque ciertos momentos podrían haber usado una mayor variedad de música para conectar con las emociones y momentos épicos en el juego. Hay veces que vas avanzando por la aventura y no se escucha nada, ni un solo pío, literal. Y en otras partes que escuchas pláticas en otro idioma, pájaros en el fondo, pero aunque sea un sonido de violines o trompetas, tambores, quedaría muy bien para ambientar y sentirse dentro del juego, pero fuera de eso no hay nada. Un Online Awakening es un proyecto ambicioso que trata de abarcar desde un juego, podcast, serie y novela ligera, pero si hablamos del juego es un título que le faltó mucha atención, hay que decirlo de esta manera, y se enfocaron mucho más en otros proyectos derivados de él. Es cierto que es un título lleno de ideas interesantes y un trasfondo atractivo que demuestra su potencial, pero tal vez con el tiempo el juego encuentre su camino a través de actualizaciones. Es un juego que invita a la exploración y a la creatividad y aunque tiene áreas que podrían pulirse, no se puede negar que hay una chispa de originalidad que vale la pena seguir. ¿Qué opinan? ¿Han tenido la oportunidad de jugarlo? Dejen sus comentarios y no olviden de seguirme en mis redes sociales y también en Yesakia Games donde juego todos los días. Así que síganme para más contenido y a apoyar el canal. ¡Hasta la próxima! No puedo usarlo. Ok, síganme para más. ¡No vamos a usarcio! ¡Hasta la próxima! ¡Estoy Los extendentes siguen peleando. Debo de estar bien.